de la avenida 28 de julio, esto para evitar que quienes están protestando ingresen a la avenida Arequipa con dirección a los distritos mencionados. Producto de las situaciones que se registraron de los enfrentamientos con la policía, se detuvo a una ciudadana, Chely Campos, y hay información... Perdón, Chely Campos es nuestra reportera. Chely Campos tiene información sobre la persona detenida, ahora sí que se encuentra en la comisaría de Jesús María, a donde fue llevada esta persona. Chely, perdón la confusión, entramos en vivo contigo. Cuéntanos, por favor, cuál es la situación allí de estos detenidos. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás? Hemos llegado hasta la comisaría de Jesús María, en donde hace unos momentos nada más se han retirado un grupo de manifestantes. Ellos lo que estaban reclamando era la libertad de una jovencita que había sido retenida, había sido retenida porque le habían solicitado los documentos y ella se había rehusado entregarlos. Entonces, había sido traída hasta esta comisaría. Sin embargo, para informar que ella ya ha sido liberada, ha sido liberada hace unos minutos nada más, y se ha retirado junto con este grupo de manifestantes, que eran aproximadamente 40 personas. Ellos han estado caminando por las calles de Jesús María, solicitando lo que ya sabemos, el cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte. Esa es la situación que tenemos en estos momentos, compañera. Muchísimas gracias, Chely, por la información.